El Parque Municipal Concejala Dolores Camino de Gines volvió a acoger este sábado una nueva edición del Mercado Agroecológico del Aljarafe, una iniciativa organizada conjuntamente por el Grupo de Consumo Ecológico La Rehuerta, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Canaderos, COAG Sevilla, y el Ayuntamiento de Gines y que volvió a contar con un buen número de asistentes. El evento en el que también estuvo presente el alcalde Manuel Camino en representación del consistorio tenía como objetivo seguir impulsando la elaboración y el consumo de productos ecológicos en toda la comarca, convirtiendo a Gines en un punto de encuentro destacado en torno a productos respetuosos con el medioambiente y con las personas que podían adquirirlos de una manera directa y sin intermediarios. Para todo ello, durante la jornada, los asistentes pudieron visitar varios puestos de información, exhibición y venta de productos ecológicos procedentes de diferentes fincas y cooperativas de toda la provincia de Sevilla, donde podían encontrarse, desde verduras y hortalizas, hasta quesos, frutas o aceites, pasando por vinos, productos de cosmética y un largo etcétera, todos ellos elaborados siempre de manera ecológica. Como complemento, el público pudo asistir a varias mesas redondas en torno a temas de salud alternativa, unas ponencias que llegaron bajo los títulos Ser conscientes de la importancia de los dientes, homeopatía para todos y la alimentación conscientes, todas ellas, impartidas por diferentes expertos en estas materias. La cita contó también con diferentes puntos informativos a cargo de COAG Sevilla, la Red de Trueque del Aljarafe y la Red Sevilla Ecoartesana, así como la Red de Economía Alternativa y Solidaria que ofreció, en el mismo recinto, un encuentro con Malcar Informativo. No faltó ni siquiera la música que llegó de la mano del grupo local Etiqueta Negra y de The Clásica al Saxophone Quarter, una formación integrada por miembros de la Escuela Municipal de Musique y Danza de Gines. Con todo ello, Gines vuelve a convertirse este fin de semana en el gran centro comarcal para la venta y divulgación de este tipo de producción, respetuosa con el medioambiente, disfrutando los asistentes, de una jornada al aire libre en la que adquirir y conocer mejor una amplia serie de productos ecológicos.